Como muchos de ustedes saben, le tengo muchísimo miedo a los payasos Pero hoy me levanté y dije, tengo que superar ese bendito miedo Llamé a mis amigos y pedimos un payaso de la tibue Y todo esto pasó Chay, Susy, ¿dónde está? ¡Ajo! ¡Un taco! Oigan, hoy voy a superar mi miedo Ay, no me estoy temblando, te lo juro Ay, cacareo, puro cacareo Vamos a pedir un payaso de la tibue Espera, ¿lo dices en serio? O sea, yo le tengo follo a los payasos No sé por qué ni siquiera estoy haciendo eso Ah, bueno, pues mucha suerte Se nota que necesito dinero Mucha suerte, mucha suerte ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Ya ni siquiera he pedido al payaso Le tengo follo a los payasos Y aparte, esa gente está aquí ¿Qué? Yo estaba desnudo, bañándose No podía entrar ¿Por qué los invitaste? No tengo ni idea, ¿por qué? Hola, Susi No sé si me da más miedo el payaso o él ¿Ellos? ¿Por qué me enferraste con Carlito? No sé de qué estás hablando Miren, aquí está el papel de la tibia Ay, no Ay, no Ay, no ¿Ellos nos van a ayudar? Eres un asqueroso individuo, ¿lo sabías? ¡Loyita! Ok, chicos, ya vamos a comprar el payaso Estoy temblando Estoy muy nervioso porque en verdad Le tengo mucha folla Pero vamos a ver qué hacemos Ay, no sé por qué los invitaste, pero bueno No sé por qué carajol Ay, no sé por qué te invitaron a ti Ay, cállate, niño ¿Quién me apagó las luces? Hola ¿Quién me apagó las luces? No veo No veo nada Siento una rata en mi cuerpo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mi gata Me da miedo ¿Por qué? ¿Por qué me da miedo? Es por su color, ¿verdad? Ay, no Eso es racista Vamos a leer el catálogo de los payasos ¿Están listos? A ver Payaso estudi No, este... Ok, el primer payaso se llama Jonathan Rubén Ay, no, ese no me gusta ¿Por qué? No mola, no mola No, no, se parece a Rod Es el económico, ¿verdad? Y pues a este canal le gusta el económico Mis ahorros, mi dinero No, síguete Bueno, este es Edgar Quack Ay, no Se parece a Lindy Dice cualidad, cocina de dibujo Ahí pasa Ay, no Mejor nada Y te hace masaje el gratis Mejor nada nadota Ese me gusta, pero No, síguete Luisito, Luisito Luisito, Luisitas ¿No será mi primo? Sí, se imaginan que Luis Mendes Todo así ¿Está igual de feo que Luis Mendes? Ajá, sí Yo creo que está horrible Como dice Luis Mendes Ok, Luisito, Luisitas No sé, a mí no me comprense En verdad Pero está barato Si está barato es ¿Cuánto precio? ¿Dónde entregan de mí? Pero yo me da miedo No, yo no me voy a comprar No, que metan a tarde No, tú te lo compras Que metan a tarde No, lo vayas a comprar, Leo No, Diego Leo, no Lo he comprado Esto se va a poner feo Aquí pagamos Con sus idolades No, Leo ¿Qué? Ya valió madres entonces, eh ¿Cuándo llega o qué? Ya en un ratito No En dos horas Llegan dos horas Yo voy a dormirme para que no vea al payaso Ustedes van a ir con el payaso Y lo van a ver Nos vemos en las doce Bye Venimos Ok, ya como que pasó una hora Y ni siquiera llegó el payaso Pero ya llegó ¿Qué va? Aquí está Es la realidad Y se tenía que decir Y se dijo Algunos centímetros más tarde ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no No ¡Ya llegó! Ya, miren, miren, miren Ay, qué susto me diste Estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí en el ratito Sí, ahí está No No me estés No me estés con tu bobelías En serio Yo lo vi Yo lo vi con mis ojos En serio Y yo veo fantasmas Ay, un gatito Ay, qué lindo Por eso ya estaba allá Así que vamos No hay nadie Sí, vamos ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Ay ¿De qué pasó? No No me asusten No No Ahí hay alguien Ay, no 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias, señor Inés ¿Qué vamos a hacer? Ay, qué asco Oigan, Isi ¿Qué sí? Tenemos una cruz ¿Y de dónde vamos a sacar? Ay, ay, miren Usted en mi cuarto Ay, no Cruz, cruz Que se vaya el diablo Y venga a Jesús No digas mamadas, Mary Jane Ay, no ¿Puedes vayarte? Ay, no Ay, no Ay, no, Padre Santo No está ahí, ¿verdad? No está ahí, ¿verdad? A ver, yo salgo ¿Qué? No, yo no hay nadie Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Se está probando tu ropa No, aquí no hay nadie Usted busquen sus cosas Yo voy a ir al baño ¿Qué? A ver, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasó? No hay nada Ay Ay, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es tonto? Como tú A ver A mí ya me dio mucho miedo Yo ya me voy a mi casa Tú no tienes casa Adiós Ya me voy a mi casa No, abranme No, abranme ¿Qué pasó? 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 Ay, no A ver, abranme ¿Eres tonto o algo así? No, nada Ya no hay nadie Ay, eres una alucina Ay, no Ya me cagué Dios santo Vaya que se zurró En serio A ver, entonces A ver Hay que buscar a alguien No sé Él va a estar aquí Ya lo compramos Hay que afrontarlo No sé Pero eso no es una biblia Sí Eso no es una biblia Eso es ¿Por qué tienes un libro de embarazos? ¿Por qué tienes un libro de embarazos? Yo estaba aquí en tu cuarto Vaya, tío ¿No te parece eso, curioso? Pero yo lo voy a ir a espantar A ver A ver El sacerdote It was at this moment That he knew He fucked up Ay, no Cuanto caos Cuanta destrucción Oye, nada más Esto está ahí No, ya No, ya Acabe en este video ¿Qué es eso que se? No ¿Qué es eso? Qué asco Qué puerco A ver Planeen algo Voy a cambiar Auxilio, por favor Estamos en la siguiente dirección Vengan por nosotros Calle Este Estudi 339 Por favor Si no salimos vivos Vengan por nosotros Que empiece el juego Esto es una porquería Au, no Ofi La Miona regresó De su escondido Au Au Como que huele a pipí, ¿no? Y la que se oriñe Traca ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! Vamos a ver El payaso Ya Le voy a meter El payaso Me gusta Cuando se enoja Esos son Son lo que creo que son Pantalones Para tienda ¿Te crees muy gracioso? No, estoy listo Tenemos que agarrar Un arma Yo estoy listo Con esto lo voy a amar Ay, qué miedo Yo me voy A ver, tú primero Ajá, yo por qué Ajá, el vi mío Una, ¿no? Ay Para entender la historia De payaso ¿Qué pedo? ¡Ajá! 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 Yo quiero que tomen Realmente esta saga Como lo que es ¡Ajá! 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 Borre, boga, boga ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para! Mi mano... Mi mano... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ese es un ejercicio! ¡Hala! ¡A ver! Quiero que encima de la vestir. ¡Hala! ¡No! El que aplaude... ¡Pero no debe serlo! ¡Hablín! ¡Vale! ¡Usted es el piacete de un opriano! ¡No! ¡No! ¡Ese es mío! Te lo doy, te lo regalo, no hay problema Deja de ser tan miedoso Unos momentos después Ay no, yo ya no puedo más Yo estoy a dos de orinarme como Susy Ay, yo a tres Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Está llorando Señor payaso ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo está usted señor payaso? ¿Qué tiene? ¿Le hablamos a tu mamá? Sí ¿Cómo se llama su mamá? La señorita Todos necesitamos a Peque Si le llevamos a un circo Le conseguimos trabajo Oh ¿Buscan afecto? Oh I know you somewhere, somewhere Yo digo que se case Susy con el payaso ¡VIVA LOS NUVIOS! ¡VIVA LOS NUVIOS! ¡VIVA LOS NUVIOS! Ay no, que feo, que feo EW No, ay, no No, Adri Adri ¿A ti? ¡Pues tú en el camarógrafo! ¡Sáquese! Ay, ya se va Adiós Adiós, no te vayas chavo Ay, ya se fue Perdón Pero faltaron 15 minutos porque estaba contratado por una hora ¡Cállate la boca! Bueno, chicos Denle like, suscríbanse Denle like para parte 2 Si es que quieren que vuelvan No, no, denle like, no Cállate poco, hombre Si tiene muchos likes, pedimos 3 Cállate, no Cállate 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 Ay, mejor un like Un like y pedimos 3 Bueno, si ya les digo los saludos de la semana ¡Hola, hola! Aquí están los saludos de la semana Un saludo para Sebastián Duriza 9549 Yael Ramírez 1837 José Antonio Alvarado Mesa Amanda-RBX User-QE1GH5DT8J William Pacheco 8542 Elvari 7355 Patricio Calderón 333 Distribuidora Letcot 3366 Y por último para Jofi Villatoro 5589 Les mando muchos besitos Y muchas gracias por estar en este video Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video Adiós Los quiero mucho Bye Y los quiero Bye Ay, no otra vez Y alárgate Ay, no es cierto Le voy a dar una palabra porque se siente incomprendido Auxilio Ay, está llorando Te entiendo Bye Chau 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 Chau